Que esta ratificación se haya dado y sobre todo que se haga pública, ¿fortalece de algún modo la gestión que desempeña el viceministerio de interculturalidad y le otorga nuevos retos? ¿Cómo? Sin duda es una buena noticia para las políticas en materia indígena, por dos razones. Uno, porque en primer lugar el tribunal ratifica la importancia que tiene la propiedad colectiva y la relación que tiene dicha propiedad colectiva con el ejercicio de la autonomía que tienen las comunidades nativas y las propiedades indígenas en particular. De otro lado, creo que también es importante destacar que esta sentencia debe animar a continuar con el proceso de titulación de la propiedad colectiva y además mejorar los mecanismos de protección de la misma. Porque no es solamente un tema de un reconocimiento formal de las tierras, sino también implica, como está una medida señalada en la sentencia, la necesidad de asegurar que estas tierras cuenten con la protección efectiva y correspondería a cualquier otro régimen de propiedad. Atendiendo que en este caso adicionalmente, como he señalado, está involucrada la identidad cultural. Y por otro lado, es el otro tema que me parece muy importante, es que esta sentencia también plantea la necesidad de que el Estado tenga estos nuevos conceptos que se han mencionado para ser incorporados en las políticas públicas que se van dando en distintas áreas del Estado. En este caso en particular está el tema de un camino que se utilizaba. Entonces hay que pensar las políticas que se hacen dentro de las tierras de los pueblos indígenas desde esta perspectiva que sea respetuosa plenamente de los derechos colectivos de dichos pueblos.